Estos equipos son proyectores digitales multimedia que permiten que se coloquen computadoras, pendrive y a través de tecnología de wifi el acceso de cualquier dispositivo móvil, tableta o computadora portátil para que el docente pueda utilizar cualquier tipo de material como pueden ser los clásicos powerpoint, videos, textos o cualquier software que conectado a nuestra red wifi también puede interactuar. Son inicialmente dos equipos nuevos por módulo, se está instalando uno en la planta alta, otro en la planta baja, obviamente las aulas que tienen mayor capacidad. Van a significar un avance muy importante en el dictado de clases, habida cuenta de que ya el docente no va a peregrinar con los respectivos cañones de manera portátil, sino que simplemente con la instalación del pendrive va a lograr el dictado de su clase de manera absolutamente fácil y rápida. Entendemos la tecnología como una herramienta que potencie todo el acceso al conocimiento y todo lo que es un encuentro nuevo en las aulas entre el docente, estudiante, graduado y no docente. Hoy ponemos en funciones 10, la idea es que en este cuatrimestre tengamos 20 aulas nuevas que incluya también los anfiteatros, el hospital universitario, las sedes del interior y ligado a eso también todo el fortalecimiento de las becas, becas nuevas, el comedor universitario a 10 pesos, las becas de investigación, de tutorías, de extensión, toda una mirada que significa el acompañamiento hacia nuestros estudiantes para que se queden, para que sigan optando el ingreso a la universidad pública y también la permanencia en nuestra UNLAR. Hemos recibido una comunicación de la Secretaría de Infraestructura de más escuelas, más universidades en la cual teníamos ya un proyecto de hace un año presentado que es la nueva biblioteca de nuestra universidad una nueva biblioteca con una mirada totalmente innovadora en lo que se refiere a bibliotecas nacionales y universitarias así que bueno, la verdad que muy contentos porque nos han comunicado que en el mes de abril les tienen todo previsto para ya llamar a licitación de esta obra que cuenta con casi 16 millones de pesos y esperamos con mucha ansia este tipo de obra que esperemos que próximamente se sumen a los otros proyectos que tenemos presentados que son los albergues en cada una de las sedes y el nuevo comedor que estamos esperando también.